Amiga soledad Hablar contigo es hablar con nadie Estar contigo solo es sufrir Aunque a veces te necesito tanto Y hay veces que quisiera que estés aquí Pero tú nunca vienes sola Siempre acompañada del dolor Eres tú, amiga soledad Eres tú, nadie se podrá salvar Ya nadie podrá escapar Eres tú, amiga soledad Siempre serás tú Pero tú Nunca vienes sola Siempre acompañada del dolor Eres tú, amiga soledad Eres tú Nadie se podrá librar Ya nadie podrá escapar Eres tú, amiga soledad Siempre serás tú Eres tú, amiga soledad Eres tú, amiga soledad Eres tú, amiga soledad Eres tú, amiga soledad Eres tú, amiga soledad